Dormirse en la cama, danse y pisar en tu alma, ratoncito en el club, no es no rica, blu 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 Kung Pao Omele! Ratoncito le gusta danza cuando estudió en la escuela Fajarito se puede botir cuando visita a su abuela, si necesita una amiga, debe hablar un ratoncito, si quieres ser mi amante, debes ser alta y delgadita Lunes, martes, ratones, pez, miércoles, jueves, todos, todos Lunes, martes, ratones, pez, miércoles, jueves, miércoles, jueves Lunes, martes, ratones, 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 ratones Lunes, martes, ratones, ratones, ratones Lunes, martes, ratones, 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 rat